I leave and get in a taxi, kissin' the taxi, tell the driver me ¿Te rato tocar el botón y decir amigos estoy triste me dejo mi novia que puedo hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos estoy triste me dejó mi novia Que verga A la verga me importa Insensible ¿Y qué te pasó? Que lo dejó su morra Ve a un psicólogo Te recomiendo que escuches música en tu terraza Gracias los amo Valen más que ella Ja 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 ¿Cuántos años tienes? Seis años Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Ja 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 Toca el botón y echa la culpa a un color que no esté en la partida Y cuando te digan que no hay responde que eres daltónico Rosado 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 ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué pasó anaranjado? Rosado es Se metió por la alcantarilla Rosado Calla daltónico Hoy rosado Soy daltónico lo siento JS 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 Se mamo Taltónico cien por ciento Pero es rosado No tengo pruebas Pero tampoco dudas Mi lente de contacto Aquí está Toca el botón y canta Me miro y la mire Me miro y la mire ¿Qué pasó? ¿Qué? Calla Sonreí Votémoslo por tiktoker Maldito azul Amargados por eso no tienen novia Ah no me duele Me quema Me lastima Toca el botón y échale la culpa a cualquiera para que lo voten ¿Qué pasa? ¿Quién? Soy yo Negro te vi meterte en la alcantarilla Esa es WTF El negrito Hasta la próxima Te reto a enamorar a un chico cualquiera hasta enamorarlo Hola Alex estás guapo quieres ser mi novio No gracias XD No seas tímido Sal del closet Musculoso quiero ser tu novio Te amo rojito Dile a cualquiera que eres su ex y si no te reconoce lo terminas Ahora Tan rápido ¿Qué pasa? El hizo tu ex Pervertida jajaja Que lo funemos dice ¿Por qué no vuelves conmigo? Eddie Malo ¿Qué? Ah no me reconoces Pues con ese nombre ni idea de quien seas Insensible Eddie Malo ya no te amo ¿Por qué no vuelves conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!